Somos Diana y Selen, las emprendedoras sociales del proyecto Decedario. Decedario es un juego de mesa terapéutico de estimulación cognitiva que va dirigido tanto a profesionales de la salud como a pacientes que han sufrido de CEA o Alzheimer o tienen dislexia, entre otros. Con 23 años he sufrido un daño cerebral que me obligó a entrar dentro de una rehabilitación donde me di cuenta de que los profesionales estaban utilizando juegos genéricos y con un fin meramente lúdico. Entonces no cubrían realmente las necesidades del paciente o del terapeuta que presentaba muchos problemas de diseño, usabilidad y claridad. Decedario es un juego de mesa que va a llegar a hospitales, residencias, colegios, casas de todo el mundo porque es un juego que de verdad va a ayudar a estas personas y creemos que, no creemos no, sabemos que lo necesitan los hospitales y que lo van a tener y le van a dar un uso muy importante y además la gente va a mejorar y de verdad va a aprender con este juego.